Guipúzcoa es el territorio donde más sube la ocupación en el segundo trimestre del año. Hay 3.700 ocupados más, seguido de Álava con 1.400 más y en Vizcaya con 1.100. El aumento de la ocupación ha sido mayor entre las mujeres y se ha dado sobre todo en el sector servicios y en agricultura y pesca. Y en cuanto al desempleo, según Eustadt, entre abril y junio había en Euskadi 5.000 parados menos que en el primer trimestre del año. La tasa de paro ha caído en medio punto, hasta situarse en el 15%. Aún así hay todavía 47.800 hogares en los que todas las personas activas están en paro. Y otro dato preocupante es el del desempleo juvenil. El 34% de los jóvenes está en paro. 16.500 jóvenes buscan empleo. Además, los sindicatos han denunciado de nuevo que la mayor parte de los contratos realizados han sido temporales y precarios.